El documento de cada uno de ustedes, que lo tengan en mano, se van pacíficamente, como estamos haciendo siempre, gracias a todo, por el apoyo, a los periodistas, a todo el mundo, a la policía que siempre está. Por favor, se me van al Banco Chubut, yo ahora llevo el listado con los de Hacienda, así ya le van pagando en forma ordenada, sin golpear los bombos, pacíficamente. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, una caja normal para todo el mundo. Con el documento en mano, se van al Banco Chubut. Yo ahora voy para allá. Listo, muchas gracias. Bueno, Carola, de esta manera pareciera ser que ya se encontró solución. Se destrabó el conflicto. Acá estamos con Joaquín. Bueno, esta es la novedad, esta es la noticia, entonces se habría destrabado el conflicto. Así es, se han destrabado y bueno, le agradezco a todos los compañeros que siempre lo apoyaron, están en todo momento peleando por ellos, así que vamos a seguir luchando día a día para llegar a lograr muchas cosas más. Bueno, acá podemos ver que van todos caminando. Bueno, el pedido de Conturso había sido que sea de forma pacífica, hasta el Banco de la Provincia del Chubut, ¿no? Sí, sí, ahora lo dirigimos todos al Banco Chubut a cobrar su plata y bueno, contentos porque pudimos arreglar lo que teníamos que arreglar. Y tenemos que hacer estas cosas para que se den escuchados, si no, no lo dan bolillas. Lamentablemente, llegamos a hacer hoy, íbamos a quemar goma, pero lo frenaron porque nos dijeron que lo iban a pagar ahora. Así que, gracias a Dios, se destrabó esto lo que queríamos, que la gente pague su boleta de lugo, lleve su plata y comida a su casa. Y es duro estar en estos momentos. Así que tuvimos que viajar a Loyo, arreglar un conflicto también con otras empresas y bueno, se ilusionamos allá con 40 compañeros que también quedaron muy contentos. Lo agradecieron mucho por ser gremio y acompañarlos. Y ahora el martes ellos van a estar cobrando su plata, igual allá en Loyo. ¿Está difícil la situación en general? Está muy difícil, está muy difícil y lamentablemente la provincia, no sé, está quebreada, no sé, pero no hay guita, según dice eso. Pero está jodido, pero hay que remontarla. Nosotros como gremio tenemos que estar apoyándolo. Nosotros a las 6 de la mañana viajamos a Loyo y arreglamos con Secretaría de Trabajo y ya sea el Loyo y la de acá arreglamos con la empresa Contreras para que le pueda alargar la plata a la gente igual. Bueno, López, agradecemos su tiempo y bueno, vamos a estar atentos a toda la información. Dale, dale, igual nosotros vamos a seguir en plan de lucha igual. Porque no va a terminar, porque nosotros queremos obra para los compañeros, no queremos suicidio, obra. Siempre nos vamos a estar peleando por las obras para los compañeros. Son mucha gente que necesita y lamentablemente llegamos a hacer estas cosas. Si el gobierno no lo apoya y la intendencia no lo apoya, lamentablemente tenemos que llegar a hacer estas cosas que nosotros no queremos, pero lamentablemente las tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias por estar usted. Gracias. Gracias.